Un saludo a Ignacio Peinado Luna. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. Buenos días, Karina. Gusto en saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente, pues llegó lo que sí nos da miedo, el recibo de la luz, ¿no, Nacho? Sí, los recibos de energía están llegando, evidentemente, para algunos usuarios, pues, más cargados, ¿no? Con facturas mucho más elevadas. Y bueno, es uno de los bimestres donde empieza a despuntar ya las facturas con precios, este, recibos elevados. Eso sí es muy importante, pues, si eventualmente la temperatura nos llegara ahí por ahí una plegua, pues es cuidar ahí un poco los aparatos en el encendido. Sobre todo, evitar que si se tienen dos, tres aparatos, no tenerlo las 24 horas, los dos o los tres prendidos, ¿no? No, noche y día. Es recomendable que si coincide la familia durante el día, pues estén en una área y utilicen ese aparato. Y salvo cuando se requiera a ambos encendidos, pues hay que hacerlo. Eso significa ahorro de energía, porque aún con el subsidio, la energía no deja de ser cara y no deja de llegar recibos, pues, muy elevados, ¿no? Entonces, pero también si hay una disparidad entre un bimestres y otro de forma muy desproporcional, pues hay que solicitar una verificación para que se revise ese medidor. Pudiera, uno, pudiera haber una posibilidad de un error en la lectura. Suede suceder, es más extraordinario, pero si sucede, puede ser que se haya, evidentemente, comparado con el bimestre pasado, pues tiende a llegar más este bimestre, porque, bueno, ya todo este bimestre, los aparatos han estado encendidos, pues, de la mayoría de nuestros hogares, ¿no?, con estas altas temperaturas, Karina. Sí, y me llegaban a mí, y hay unos reportes, Nacho, en si es posible, y hemos visto también en otros puntos que, en otros años que nos decían, justamente en este periodo, personas que dicen, pues, que de verdad es impagable el recibo y si se sale de este promedio, se cuenta con un historial, ¿no?, en hecho de decir, a ver, cuánto, si usted no guarda los recibos, si no recuerda, hay un historial que viene ahí en el propio recibo, tengo entendido. Sí, es correcto, en el propio recibo viene nuestro historial, por el reverso sobre todo, ahí podemos ver lo que se ha registrado, nos ha llegado bimestralmente años atrás, y eso es un punto de partida para comparar, por ejemplo, este mismo bimestre con el año pasado, ese es un punto de referencia, y si hay un disparo totalmente, y son normalmente los mismos hábitos que el año pasado, pues sí tiene lógica solicitar una verificación a ese domicilio. Insisto, a veces hay errores de lectura, a veces empiezan los aparatos a tener deficiencias, ¿no?, si no se le da el mantenimiento preventivo, cuál es recomendable, pues los aparatos se van desgastando verano tras verano, y muy diferente es tenerlos prendidos 10, 12 horas, que tenerlos 24 horas, muy diferente es tenerlos en 23, 24 grados, que tenerlos en 20, 19 o 21, te consume más energía, entonces hay muchas variables en este tema, pero sin duda, pues hay que ver cuál es la que está haciendo el detonante para que nos llegue mucha energía, más allá del encendido ordinario que naturalmente todos tenemos, ¿no?, en estos momentos. Sí, fíjate que me llegaban también de un amigo que trabaja, bueno, allá por rumbos de Naco, y me decía, fíjate que hay personas, familias, que me están reportando que les llegó que se puede hacer, obviamente no hay una institución como la Unión de Usuarios de Hermosillo. Bueno, ustedes proceden con, o lo puede hacer directamente la persona llamando al 071, ¿verdad?, el 071 de la comisión, marca y automáticamente uno pide o tiene que ir a la sucursal a pedir esta revisión, esta inspección. Puede ser como guste el usuario, directamente en los dos centros de atención, bajo del río Monteverde, o hablar al 071 para efectos de solicitar la verificación. Acto seguido se gira el polio y habrán de revisarlo. Igual las puertas de la unión están abiertas por si el usuario considera que revisemos su servicio. Siempre es importante que, independientemente de a dónde vaya, se lleve la lectura que tiene el medidor físicamente, la que tiene en estos momentos. Con eso se acredita, por un lado, de entrada, si hay un error, pues es muy visible, se detecta inmediatamente. Pero también nos permite, para darnos una idea, si se registró, no importa que se haya registrado, hay que solicitar la verificación para ver cuál es la razón. A veces hay fugas de energía, a veces intervienen otras variables. Entonces, siempre es importante que el usuario sepa dónde está la causa, más allá, naturalmente, del encendido del aire acondicionado. Es decir, arriba de 2.400 kilowatts bimestrales, normalmente el promedio anda de 2.400, 2.500 kilowatts hacia abajo. Hablo de un 60% quizá de los usuarios clientes de CFE. Sí. Y eso en dinero es 2.000, 2.300, 2.100, 1.900. Por ahí más o menos es el promedio. Ok. Pero arriba de 2.400, 1 kilowatts, ya la energía, no sé, es mucho, muy elevada, Karina. De ahí, pues, que hay que tener mucho más atención. De no pasarnos. A partir de 2.400 kilos, ya nos cuesta 2 pesos 22 centavos cada kilowatts. De arriba de los 5.000 kilowatts, nos cuestan 3 pesos 56 centavos. Entonces, sí es muy importante tener en contexto esto, porque aún con el subsidio, la energía es muy cara. Son de 1 kilowatts a 5.000 kilos de mayo a octubre, pero en función de que vayamos consumiendo más, vamos cayendo en los rangos donde nos va costando más caro el kilowatts. Oye, Nacho, a propósito de este tema de las lluvias y todo esto que viene, y bueno, de la cantidad de energía y el suministro, pues, que se ha sentido y que sabemos ha sido un problema a nivel nacional por el alto consumo después de esta ola de calor y todo lo que ha tenido como consecuencias. Pero nos siguen reportando apagones. Por ejemplo, la colonia portal del PITIC, uno, apagones mínimo uno hasta tres o cuatro. ¿Cómo interviene ahí? ¿O qué pasa? Porque sigue sin hacerse responsable de la comisión, pero también me ha tocado y me ha tocado en mi propia calle también estos cortos o estos circuitos. Y te dicen en la comisión, ¿está en peligro tu vida? O sea, pues, dices, pues, sale el hombre del transformador, pues, yo digo que no porque estoy aquí en mi casa, pero pues, ah, entonces se toman el tiempo que quieren de atención. O sea, sigue habiendo problemas de apagones. Veíamos este caso de esta menor, pues, que le cayó ahí lesionada con quemaduras por esta situación ahí en un transformador, etcétera. Y más en esta época, pues, Nacho, siguen algunas demandas muy sentidas de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, siguen, Karina, habiendo apagones. Los reportes han disminuido hace unas semanas como estaban más intensos, pero siguen presentándose los bajos voltajes, las interrupciones de energía, los apagones como los conocemos, algunos de algunos segundos, otros de más tiempo. ¿Qué se recomienda en estos casos? Siempre es importante desde hace un momento reportar al 071. ¿Con qué objeto? Para que nos den un folio. Y ese folio hay que resguardarlo, hay que guardarlo. Si se llega a descomponer, quemar algún aparato, producto de un apagón en nuestros hogares, hay que hacer un escrito dirigido a la CFE. Y en ese escrito hay que hacer la narrativa de lo que sucedió, de los aparatos que se dañaron, que se quemaron, y solicitando la reparación del daño. Y en ese oficio van a poner el número de folio con que previamente habían informado de lo que estaba sucediendo a Comisión Federal de Electricidad. Sí. Y ese escrito se entrega, ahí sí, en cualquiera de los dos módulos de CFE, Bajo del Río y Monteverry Cárdenas. De acuerdo al artículo 42 de la Ley del Servicio Público, Energía Eléctrica, CFE, tiene que hacer un peritaje en un término no mayor a 10 días, ir a ese hogar y verificar cuáles fueron las causas. Y en ese sentido van a revisar que las instalaciones eléctricas, por un lado del usuario, estén en buen estado. Si así es, es altamente probable que tengan éxito en la reparación del daño. Si tienen deficiencia en la instalación eléctrica, por ejemplo, que la varilla tierra no está metida en medio de profundidad, que la resistencia no está conectada a dicha varilla, etc., pues difícilmente van a tener éxito en esa pretensión. Pero sí hay que marcar 071, de verdad, sí o sí, pues hay que poner el reporte. Disculpa, Karina. Que hay que poner el reporte, te digo, sí o sí hay que poner el reporte. Es correcto, Karina. No, eso es algo mucho muy importante y de ahí darle seguimiento. Eso es algo muy importante porque a veces el transformador que tenemos ahí en la esquina ya tiene toda su capacidad y ayuda mucho el hecho de reportarlo para que puedan ser sustituidos por uno de mayor capacidad y no tener toda esa variación de energía, por un lado. Y es importante también, esta es una señal, porque se le da la debida estero o la lógica, ahí se dice eso, de una verificación para darle el mantenimiento o sustitución del mismo para evitar riesgos mayores. Y Nacho, precisamente con esos apagones, bueno, se ha hecho más constante el tema de también problemas de abasto de agua, que si falló esto, que si falló tal pozo, pues es que hubo fallas en la energía, que si hubo viento, que si hubo lluvia, pero sigue habiendo afectaciones con el suministro de agua y pues no avisos, de pronto que la gente nos dice, Karina, es que acá no tenemos agua y sigue esta problemática. Una de las cosas que me llama la atención, Nacho, ya para cerrar es este tema de los tinacos de agua de Hermosillo, porque en teoría en esta segunda etapa pues ya tendría que haber salido y luego instalarse. ¿Qué no se supone que se ocupan para el verano y no para allá en septiembre, octubre, noviembre, cuando pusieron el año pasado la primera etapa? Ahorita no sabemos si ya tienen los resultados, hemos estado pidiendo y supuestamente es para atender también este tema de abasto, de almacenamiento de agua en los hogares aquí en Hermosillo, o sea, todo un tema, ¿no? Es correcto, Karina, los almacenes, los tinacos son indispensables, sobre todo para un sector de la ciudad que, en mi opinión, hay que darle mayor prioridad, que es el norte y norponiente, porque si alguien sufre la ausencia del agua con masa de rube, esa es justamente este sector de la ciudad. Y tener tinacos para almacenar el agua pues ayuda sin duda alguna, aun cuando a veces la presión no es la suficiente como para que suba los tinacos, pero cuando llega presión en cierta hora antes que la corten, pues sí, sí es indispensable donde almacenar agua para atender las cuestiones básicas. En ese sentido, nosotros hemos abordado mucho este tema con la autoridad municipal y estatal para que se detonen los proyectos que resuelvan esta problemática de fondo y no estar con esta zozobra cada verano como ya lo hemos tenido hace 20 años, ¿no? Muy bien, Nacho, ¿en qué teléfono los contactamos? Nos preguntan si quiero algún convenio, tengo alguna situación ahí con CFE, con ustedes directamente, con la comisión. Si quieres darnos algún teléfono, por favor. Estamos en Juárez y Chihuahua, en la Colonia Centro, y nuestro WhatsApp es 6621 502080, Karina. Muy bien. Nacho, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes, estamos a la orden y estamos en contacto. Gracias. Al contrario, Karina. Gracias, buen día. Un abrazo. Gracias a Ignacio Peinado Luna.